Música Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Música Música Canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Música Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Ahora recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues teniendo Música Mujercita buena Música Mujercita buena Música 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 Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena